Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Nieves Marquez de Pasos para Crear Empresa.com y de Visualsmedia.net y hoy os voy a hablar de un software que realmente os va a encantar. Es un software as a service, es una plataforma en la que vais a poder crear diseños gráficos, vídeos, historias y animaciones. Esto se llama Video Catalyst y como os pone aquí es una plataforma en la que tenéis todo incluido, podéis hacer diseños gráficos, vídeos y animaciones. Más adelante os voy a poner la demo de cómo se utiliza, pero ahora lo que vamos a hacer es mirar la página de ventas para que veáis un poco las características que tiene este software. Desde luego hay otros productos que son parecidos, pero normalmente se suele pagar mensualmente para poder utilizarlos y suele haber restricciones. Por ejemplo, en el tema de los vídeos, pues a lo mejor te dicen que puedes hacer 30 vídeos al mes, etc. En este caso, lo bueno que tiene Video Catalyst es que tenéis todo ilimitado. ¿Qué significa ilimitado? Que podéis hacer los vídeos que queráis, los diseños que queráis al mes. Y es un pago único, eso es muy importante. Aquí lo que os pone, aquí os voy a enseñar lo que es la página de ventas en español, está en inglés, pero yo os la estoy mostrando en español para que tengáis la mayor información posible. Y lo que nos dice, pues es eso, que es muy sencillo de utilizar. Tenéis la licencia comercial, esto es muy importante, que significa que todos vuestros diseños, todos los vídeos que hagáis, los vais a poder vender. Eso es muy importante, podéis venderlo sobre todo a negocios locales, a gimnasios, a inmobiliarias, etc. Nos viene con 100 plantillas que están listas para usar. Y la verdad es que eso está muy bien porque no tenéis por qué crear ni un vídeo ni un gráfico desde el principio. Lo podéis hacer, pero con las plantillas es muchísimo más sencillo. Aquí cuenta más o menos lo que os estoy contando yo. Además, es muy importante porque tenéis atención al cliente las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Si no quisierais comunicaros con ellos porque hay que comunicarse en inglés, pues podéis contactar conmigo por cualquier duda que tengáis. Si tuvieses algún problema con el software, pues yo haría de mediadora para que pudieseis utilizarlo con todas sus características. Aquí pues veis, aquí nos habla de muchas cosas, nos dice sobre todo el tema de que otras compañías ofrecen servicios parecidos, pero con muchísimas restricciones. Aquí lo bueno que tenéis es que lo tenéis ilimitado. Vamos a ver, os voy a enseñar uno de los vídeos que podéis hacer con VideoCatalyst, ¿vale? Aquí pues habla de personas que lo han probado y sus impresiones. Y os voy a enseñar, como os digo, el tipo de vídeos que podéis hacer con VideoCatalyst. Vais a ver aquí, por ejemplo. Mirad que intro más buena. Os voy a enseñar otra, a ver qué tal. Mirad, hay muchos servicios que te dan estos servicios, que te dejan hacer este tipo de logos. Pero desde luego, con VideoCatalyst lo tenemos todo en uno, ¿vale? Vamos a ver este tipo de vídeos que se llaman de slideshows o de diapositivas. Este tipo de vídeos, pues os voy a ser sinceras, se pueden hacer con PowerPoint. Pero con PowerPoint es mucho más complicado. Lo bueno que tiene este software es que hace todo de una forma muy sencilla. Eso también es muy importante cuando queremos hacer cosas de forma rápida. Os voy a decir las características exactas, ¿vale? Aquí tenemos dos opciones. Tenemos una licencia personal y una licencia comercial. Por el precio, desde luego, yo os aconsejo la licencia comercial, porque como podéis ver aquí, la licencia personal, ¿qué significa? Que solamente lo podéis utilizar para vuestros proyectos y os sale a 27 dólares. La licencia comercial lo podéis utilizar para vuestros propios proyectos, pero también lo podéis vender, pues como os digo, a comercios locales, etc. Las características, no voy a hablar de esto porque realmente es absurdo. La personal, ¿vale? Y además tenéis estas limitaciones. En la licencia comercial, ¿qué podéis hacer? Tenéis acceso limitado a todas las funciones. ¿Cuántos renders tenéis? Ilimitados. Uso de animaciones para vídeos personales. Uso ilimitado de animaciones para vender a clientes. Tenéis 30 días de garantía de devolución. Normalmente yo, de todos los productos que hablo, siempre tenéis garantía de devolución de 30 días. ¿Vale? Y bueno, podéis hacer vuestros diseños y nunca vais a tener que estar pagando a una tercera persona para que os haga vuestros diseños, vuestros vídeos, etc. Y lo más importante, que podéis vender estos vídeos a negocios locales. Desde luego hay tutoriales. Mi bono especial, si decidís que este es un producto que os interesa y lo compréis mediante mi recomendación, pues mi bono especial siempre es la traducción de todos los tutoriales al español. Eso es muy importante. Y bueno, esto es lo que hay. Sin más, vamos a pasar a la demo de cómo se utiliza este software. Lo primero que vamos a encontrar en Video Catalyst es el dashboard. ¿Vale? Vamos a poder hacer Instagram Stories, Slideshows, vídeos de Instagram, demostraciones de productos, etc. ¿Vale? Podéis hacer todo este tipo de vídeos. Aquí os enseño un poco lo que veis aquí. Vais a tener textos animados, gráficos, un montón de plantillas que podéis vender a negocios locales, ¿vale? Y podéis venderlo por cientos de dólares, de dólares o de euros, dependiendo de vuestra moneda. Vamos a ver aquí los gráficos. Podéis también hacer vídeos desde el principio sin ningún tipo de plantilla, ¿vale? Pero bueno, lo más fácil es partir de un gráfico. Podéis hacer quotes, podéis elegir el tema que queráis. Aquí por ejemplo hemos elegido food, comida y aquí os voy a enseñar un poco cómo se trabaja con estos gráficos. Se pueden hacer muchísimas cosas. Se pueden añadir botones. Vamos a elegir un diseño aquí. Vamos a elegir este. Podemos elegir diferentes estilos. Normalmente estos funcionan muy bien porque se suelen utilizar frases inspiradoras. Y aquí ya tenemos nuestro gráfico totalmente cargado. Podemos cambiar el tipo, podemos cambiar desde luego el texto, podemos cambiar el tipo de fuente, el color. Podemos añadir emojis. Tenemos emojis estáticos y animados también. Podemos añadir botones de compra, podemos añadir otras imágenes, podemos añadir formas. Y podemos añadir a los textos efectos especiales que lo que van a hacer es captar mucho la atención de las personas que vean vuestros diseños. Aquí lo que vamos a hacer también es añadir animaciones. Podemos añadir animaciones y podemos exportar nuestro diseño tanto como imagen y como vídeo. Tenemos muchísimos formatos. Podemos también descargar como GIF animados, como vídeos, para poner en banners. La verdad es que tenemos prácticamente todos los formatos, los que más se utilizan. Vamos a... Como os digo, se pueden crear todo este tipo de vídeos. Vamos a ver por ejemplo un Instagram Story. Se está cargando. Aquí podemos elegir pues entre muchísimas plantillas. Tenemos más de 100 plantillas. Aquí pues tenemos las plantillas de los vídeos. A mí personalmente me gustan muchísimo este tipo de vídeos. Son un poco complicados de hacer. Se pueden hacer en PowerPoint, como os digo, sin problema. Pero se tarda mucho. De esta forma se hace de... Se hace muy, muy, muy sencillo. Se puede cambiar el texto. Se puede cambiar el tipo de animación que se ponga. Y son vídeos pues que llaman mucho la atención. Y son muy profesionales. Lo más importante es que con estos vídeos vais a poder pues ir a negocios locales. Y los vais a poder vender de una forma muy, muy, muy sencilla. Se pueden añadir vídeos. Se puede modificar, como os digo, el texto. Vamos a modificar aquí este texto ahora mismo. Vamos a poner, por ejemplo, Welcome to Video Catalyst. Y lo único que tenemos que hacer es darle a Slide Render y automáticamente se actualiza lo que hemos puesto. Podemos cambiar la posición. Podemos cambiar el color del texto. Podemos añadir emojis animados. Podemos cambiar el tipo de texto. Si lo modificamos todo, luego le damos a Slide Render y vemos. También se pueden poner filtros. Lo que he hecho ahora es poner un filtro. Se puede añadir, desde luego, música de fondo. Aquí os enseño los vídeos que se pueden utilizar. Está en stock. Hay muchísimos vídeos que se pueden utilizar de forma gratuita, que están incluidos en el software. Se pueden añadir... Aquí, por ejemplo, os voy a enseñar un post de Instagram, por ejemplo. Se puede ver cómo se hacen las transiciones. Cómo se animan las diferentes slides. Se puede modificar absolutamente todo. Lo más importante es que de una forma muy rápida. Lo que necesitamos cuando creamos un vídeo es que sea rápido lo que hagamos. Aquí, por ejemplo, hemos modificado el texto. Y una vez que ya estemos a gusto con nuestro vídeo, pues podemos elegir un montón de formatos, un montón de calidades. Y lo único que tenemos que hacer es darle a Exportar. Elegimos lo que queremos y el vídeo se exportará sin problemas. Algo importante es que tenéis ilimitados vídeos. Podéis crear ilimitados vídeos. Una vez creado, pues es así como queda. También se pueden crear vídeos desde el principio, sin nada. Lo único que tenemos que hacer es elegir... Y aquí os voy a enseñar lo que la gente está cobrando en plataformas como esta, que se llama Upwork. Hay negocios que están dispuestos a pagar 1.500 dólares, 500 dólares, 1.000 dólares por obtener este tipo de vídeos. No es una cosa de una invención, sino que la gente está dispuesta a pagar esa cantidad de dinero por un vídeo. ¿Cómo conseguís el cliente? Pues ofreciendo la realización de estos vídeos un poquito más económicos. Vais a obtener desde luego mucho beneficio porque estos vídeos, como os digo, se tardan muy poco en hacer. Y esto es así en Upwork. Esto es lo que la gente está dispuesta a pagar por un vídeo. Vais a tener entrenamiento en el área de miembros. Todo el entrenamiento va a estar en inglés, pero yo todos los tutoriales los traduzco al español. Sin más, espero que os haya interesado este producto. Desde luego, para empezar el año con ingresos y además buenos ingresos. Porque con este software, si os dedicáis exclusivamente a generar vídeos y a contactar con negocios, los negocios desde luego van a responder porque son vídeos muy profesionales y sobre todo que se pueden realizar en un tiempo récord. Os voy a hablar en mi blog en Visualsmedia.net y en PasosParaCrearEmpresa.com Vais a tener los links en la descripción de abajo. Vais a ver más información. Además vais a ver lo que son los Upsells que se ofrece. Y si estáis interesados y veis que este es un producto que os interesa y que vais a utilizar, pues también vais a tener la información de todos los bonos de regalo que podéis obtener si compráis Video Catalyst mediante mi recomendación. Os envío un saludo muy grande. Soy Nieves Marqués de PasosParaCrearEmpresa.com y de Visualsmedia.net Y hasta la próxima. Gracias por ver el video.